Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 las personas que salgan weeks serán hipócritas. por eso ellos van a contaminar a los demás pregunten, les vuelvo a repetir esto es importante, aquí no se ministra en esta que la tanah o el prija fechado, desde luego la Torah y decía, ah si ellos son pecadores y yo, como estoy si vinieran ellos con la masía por mi hoy como estoy, recuerden no haya arrebatamiento consulte usted en esta misma página de internet los códigos bíblicos del 1 al 3 pero me refiero, si eternos llamaran que muriéramos, a donde iríamos hoy pongamos mucha atención ahora voy a decir algo también importante esta batalla de que está hablando aquí Yohanan no es la misma batalla de Ezequiel 38 y 39, anótenlo por favor porque esa pregunta también me han hecho mucho, bueno si ya sucedió en Ezequiel 38 y 39 no es la misma batalla que la ley de Ezequiel está descrita en el capítulo 38 y el capítulo 39 porque en el libro de Ezequiel cuando veamos el profeta Ezequiel cuando estudiéramos a profundizar ese libro los ejércitos vienen principalmente del norte e incluyen solo a unas pocas naciones del Ares, de la tierra no se incluye toda la tierra toda el Ares todas las naciones luego repito en el libro de Ezequiel 38 y 39 los ejércitos que vienen son del norte y pocas naciones son las que participan en esa batalla en esta guerra final anótenlo por favor en esta guerra final de Ezequiel Apocalipsis y Reclación 20 participan todas las naciones entonces vendrán de todas las direcciones no lo digo yo lo dice claramente la palabra nada más es de algunas naciones todas las naciones por eso significa subrayar las naciones entonces vamos a leer voy a leer el versos 7 y 8 para que quede más inventado el conocimiento cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión porque no se reprenda y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Ares de la tierra a Go y a Mago pero no es la misma guerra que se pierde en el año y el año a fin de reunirnos para la batalla que en uno de los cuales es como la arena ahora ya entendiste ahora amado con mucha atención sin leer tu corazón acá por favor mucha mucha atención mucha mucha atención ya entendiste ahora usted ya entendió amado televidente amado escucha en esta página en la internet aquí amados hermanos amadas ya entendiste por qué el castigo será eterno porque el hombre eternamente no se quiera perdonar y tú y tú y tú y yo ¿cómo está nuestra vida hoy ante nuestro Eloquí Yahweh? ¿gobierna toda nuestra vida el mí Yahweh Yeshua Mashiach o parte de mi vida la reina y el eterno el eterno el eterno el eterno ¿cómo está tu relación con los demás aquí? ¿cómo está tu relación con las demás a la ¿cómo está en primer lugar tu relación con el en primer lugar? ¿tengo viajar tengo comunión con él? si yo le pido algo por la inmensa de él por los santos de Yeshua Mashiach que lo concede me escucha mi mente fila es grato mi ayuno es grato mi caminar en la calle mi mirar en la calle es grato a Elohim tenemos que pensar eso porque las cosas se están poniendo mucho mucho muy feas y se van a poner peor tenemos que entender eso amado aleluya aleluya recuerda no es una novela de varios perdóname mi expresión es lo que va a suceder y pronto muy pronto muy pronto entonces yo sé que en esta congregación en esta fila hay muchas almas que temen de ver hacer lo bien yo temo el bien y temo de ver y temo lo entiendo ante su presencia pero hay almas que todavía no se han cimitado cimientate papito y rápido mamita rápido rápido maer rápido porque el eterno ya viene todo eso que se dio hoy estoy seguro que mucha gente a la hora del temblor si eso hace años un chiquillo haber dicho Yeshua por favor protégeme estoy seguro pero estoy seguro también de esto y no me equivoco no estoy loco estoy seguro que al minuto ese que se dice en ese ánimo ya estaba pecando en su asquerosamente estoy seguro de eso no todos no estoy hablando de la que ya no en total pero estoy seguro de eso porque conozco como piensa el hombre conozco como piensa el hombre en menos de un minuto esa persona ya estaba pensando mil barbaridades pensemos realmente entonces a la redundancia si estamos guardando bien la que la santidad perdóname la expresión pero para que se entienda que lo que se ha ministrado acá temen ante su presencia queremos ser guardados de la gran tribulación como ella guardemos bien su periódica Torah guardemos bien el Shabbat guardemos bien las fiestas guardate un Kedusha en santidad guardate un Kedusha no peques ni con el pensamiento y si viene un mal pensamiento quemalo antes de que llegue antes de que salve quemalo el fruto del Guajajor aleluya entonces decía yo que el castigo vuelvo a repetir un poquita vez en estos audios será eterno porque el hombre eternamente no se quiere arrepentir ahora en la batalla de Sequiel 38 y 39 no se menciona a Hasadán aunque también orquesta esas guerras pero en la batalla de Sequiel 38 y 39 no se menciona a Hasadán yo no me soy de repente en Ezequiel Gog es el gobernante y Magog es la ciudadanía y eso vamos a administrarlo con más detenimiento porque si se ha llevado un par de horas bendito es el eterno entonces para administrarlo quiere decir ahí pero a Hasadán es a través de Namib entonces Gog es el gobernante y Magog es la ciudadanía y son enemigos de Israel ahora ¿por qué se cita aquí en Gisalud Magog y Magog? se cita a God y Magog porque viene con el mismo espíritu es decir con la misma manera de pensar que mil años atrás así como Yohaná Ben Sacariyata como Juan el Bautista para que se entiendan venía con el espíritu de Elías de Iago no quiere decir que el espíritu de Elías se posó eso sería cabra en el en el en el cuerpo de Yohaná no sino con la misma misión venía Yohaná Ben Sacariyata Juan el Bautista para que se entiendan entonces aquí se menciona a God y Magog porque viene con el mismo espíritu es decir con la misma manera de pensar que mil años atrás si se va entendiendo amados aleluya entonces ¿cómo es posible que después de mil años sigue existiendo el pecado así es ahora Rusia lo que es Rusia eso va a oír estar en esa guerra después lo vamos a analizar con más calma en Apocalipsis Israel 20 verso 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los calochín la ciudad amana que les llame y de ello Jim presentió fuego de los chamayos y los consumió por eso hace un momentito acabamos de cantar aquí amados televidentes amados escuchan amados aquí acabamos de escuchar que ya no va a haber guerra jamás y como ya no va a haber guerra jamás si aquí está diciendo que los reunieron para la batalla si los reunieron para la batalla pero el eterno ya no va a permitir que haya batalla los va a consumir de inmediato aleluya 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 vamos por favor entonces la ciudad amada es Yerushalem recuerda que Israel 11 voy a hacer un paréntesis aquí se le llama Sotomayor Egipto por la gran promiscuidad por el gran pecado por la gran idolatría que hay actualmente en Israel y que habrá más de un par de años pero después del milenio no es la ciudad amada porque ciertamente estará reinando desde ahí Yeshua vamos entonces a Isayacu 2 por favor que es lo que acabamos de cantar hace un momentito también Isayacu capítulo 2 Isayacu 2 versículo 1 al 5 cuando lo tengan me dicen un momentito gozas aleluya ¿en lo tienen? Isayacu 2 versículo 1 al 5 lo que vio Isayacu dijo de Amos acerca de Yerushalem que está en el costero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados recorrerán a todas las naciones y vendrán muchos pueblos y irán venid y subamos al monte de Yahweh a la casa de los niños de Yacob y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Yerushalem la palabra de Yahweh aleluya y juzgará entre las naciones y reprendrá a muchos pueblos y volverán sus espadas sonrejas de Aralo y sus lances en Ose no alzará espada nación contra nación ni se adestrará más para la guerra venid o casa de Yacob y caminaremos a la luz de Yahweh y su luz es la bendita Torah o la luz de la Torah cuando venga Yishua ciertamente nos va a enseñar a todos a guardar Torah actualmente aunque hay muchos grupos que vengan a meter a veces a veces por pequeños detallitos están peleando que si el talín debe ir para acá que si el talín aumentó para acá que si el largo de los subsidios era de otro centímetro que no tenés la barba tan larga que mejor recórtate que la menor se tiene que prender en cierto etcétera todo eso se va a resolver Yishua nos va a enseñar realmente por acá entonces el concepto que yo digo y amado televidente amado escucha amados a mí a todos acá es que pensando por mí todos seamos unidos no sabemos nada de todo nada cuando venga y ree él nos enseñará realmente por acá Aleluya y me referí solamente a los grupos que guardan bien en el Shabbat a la santidad no a los que toleran que se trasreda el Shabbat entonces están perdidos no a los que toleran que las fiestas sean las bebidas no, no, no a esos grupos no me referí yo me referí a los que realmente tememos a Elohim Yahweh y que queremos tratarle en todo con nuestro corazón entonces tenemos que guardar ciertamente humildad no sabemos absolutamente nada el único grande es él Aleluya Yahweh es su nombre Yeshua entonces decíamos vamos otra vez a Tocalipsis en Galut 20 ciertamente no va a haber tierra que los va a consumir que va a hacer que se der fue uno de los Shammayim y los va a consumir de inmediato el verso 10 dice y el diablo que los engañaron fue lanzado en el árbol de fuego y azúcar porque estaba en la bestia y el falso cojero y serán atormentados día y noche por siempre por siempre entonces serán exterminados los seguidores de Hazatán y su hermano no se arrepienta y este Hazatán es lanzado al árbol de fuego donde mil años ya estaban en la bestia y el falso potente ahora el castigo es eterno y es de bien y de noche de orden por siempre va a ser por siempre el castigo hay muchas doctrinas donde dicen y lo voy a decir tal cual donde dicen que no hay infierno donde dicen que no creen que Dios así dicen ellos estoy diciendo literalmente Dios no es un Dios de odio es un Dios de amor entonces no va a castigar a nadie eternamente es una tanagrisa es natural dice que así que el castigo será eterno ahora el juicio del gran trono blanco dice el verso 11 y vi un gran trono blanco porque es grande el trono porque él es grande y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual vieron las ares la tierra los shamaín el cielo en ningún lugar se encontró para ellos entonces aquí va a ser la resurrección y juicio de los impíos después del milenio anótenlo por favor porque si no no se anota para los que no saben si no se anota no se aprende entonces el verso 11 está en el juicio del gran trono blanco la resurrección y el juicio de los impíos no es el mismo trono de Apocalipsis en Isabel capítulo 4 verso 2 no es el mismo trono este trono está ubicado en los shamaín no está ubicado voy a decirlo tal cual ni en el cielo que rodea la tierra para que se entiendan lo voy a decir de una manera sencilla ni en el aire ni en la tierra sino en el espacio se siente en Isabel y la tierra y el cielo actual desaparecerán desaparecerán esta tierra con tanta gente que idolatra lo que tiene en su casa imaginemos que estamos viendo la tierra desde el espacio se ve como una pelotita imaginemos que nos acercamos ya se empiezan a distinguir los continentes y los océanos los marcos nos acercamos más se empiezan a distinguir los países nos acercamos más se identifica una ciudad nos acercamos más es un ejemplo curto pero es un ejemplo nos acercamos más vemos una colónica nos acercamos más vemos una casa no muy grande mediana nos acercamos más vemos lo que hay en esa casa no es nada y la gente lo idolatra ¿tienes entendido? ¿por qué idolatra? ¿por qué perder el tiempo haciendo riquezas dicen que vamos a hacer riquezas en los chamayí aleluya nada nos vamos a ayudar ni los huesos nada ese cuerpo que tanto idolatras no te lo vas a ayudar aleluya ahora decía yo que no está ubicado en el chamayí ni en la tierra ni en el árex sino en el espacio entonces se sienta y el árex la tierra desaparece y los cielos actuales desaparecen ahorita voy a ministrar vamos por favor a Matiyahu a Mateo 24 usted encuentra amado televidente amado escucha esta página de internet en esta misma página para preguntarse en el internet encontrar el audio de Matiyahu de Mateo las palabras de Yeshua y Mashiach vamos a Mateo 24 por favor aleluya entonces ¿por qué idolatrar? ¿por qué idolatrar la ropa? ¿por qué idolatrar el cuerpo? ¿por qué idolatrar lo que has hecho? no digo que con pecado con tu trabajo honrado no idolatremos nada lo único que vale la pena es fijarse en el Shamaín en la Nueva Yerushalem Matiyahu 24 verso 35 dice cuando tengan Matiyahu 24 35 me dicen los Shamaín que haces y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces los Shamaín van a desaparecer y la tierra también va a desaparecer muchos dicen que no muchos dicen que esta tierra va a ser eterna no dice eso la Torá ni la Taná completan los profetas no lo dice Yeshua HaMashiach en primer lugar no lo dice Israel no lo dice la tierra va a desaparecer esta tierra va a desaparecer no es por siempre ahora anoten esto por favor vamos otra vez a Israel y esto que les voy a decir por favor anótenlo tal cual te va a ser le pido a que el pecado entró en la tierra lo voy a decir tal cual para que se entienda dejarse en la tierra debido a que el pecado entró en la tierra me dicen cuando pueda continuar porque es importante esta frase debido a que el pecado entró en la tierra en la tierra y el hombre y el hombre lo ha querido preservar o sea ha querido preservar el pecado le hace bien le hace bien le hace bien le pide a que el pecado entró en el aire en la tierra y el hombre el hombre lo ha querido preservar el hombre ha querido preservar el pecado de la luteria la locura la fornicación etc por eso Yahweh destruirá la tierra para que se entienda el hombre ha querido preservar el pecado recuerda esto si después de los mil años esta reina de Dios con la Mashiach va a haber pecado todavía se van a levantar contra el gran rey el Mere de Saliva el rey de justicia debido a que el hombre lo ha preservado el eterno Yahweh es un hombre él va a destruir la tierra en la tierra vamos otra vez a la salud por favor hay 20 en Apocalipsis 20 y para que ese juicio del gran tono blanco para juzgar a los muertos y los libros fueron abiertos la Torah va a ser la vida la Tanaj completa va a ser la vida a eso se refieren los libros el libro de memoria va a ser la vida recuerda en Malaquías hay un libro que el eterno Yahweh hizo y se llama el libro de memoria usted encuentra ese audio en esta misma página de internet el libro de memoria así se titula el audio el que no mencione su shenka o su nombre grande no se la sabe hay que mencionar su nombre a una persona aquí en la área de la tierra si usted va a suponer que este escuché de sinceridad y repito por un ejemplo fuera una persona y yo ya conozco que se llama Jorge si después de 10 veces yo le decía oye tú oye tú él me va a decir espérenme tantito doctor háblenme por mi nombre es un encuentro en el aula del libro de memoria háblenme por mi nombre mi nombre es Jorge que no será la vaca de vos su nombre es algo ciertamente hemos ministrado el consejo rabínico y no de ahora antes de la tradición fue acercando los mandamientos con mandamientos creados por hombres a eso se refiere Yeshua con la tradición y ellos quitaron el nombre cuando Yeshua le decía si ustedes quitaron la clave del conocimiento está refiriendo al nombre entonces por eso dicen Hashem Hashem el nombre pero cual nombre su nombre es Yahweh y hay que pronunciarlo hay que pronunciarlo ese libro también va a ser adentro ese libro también va a ser adentro en el juicio de Alejandro Blanco entonces se van a juzgar las obras de las personas y decía yo un poquito antes de entrar en el Shabbat pero anótenlo por favor la determinación de quien es salvo no se determina en el Shammai no se determina en los cielos para que se entienda se determina en el ángel en la tierra no pienses que alguien aquí se muere y que llega de repente al cielo y le van a decir ahí Pedro que no porque es católicismo romano recuerda tienes que quitar todo lo greco romano todo absolutamente y te va a decir bueno si tu eres salvo pasa a saludar al rey no es si no existe por favor tenemos que quitar esa mentalidad totalmente porque muchos siguen pensando así no acá pero a nivel mundial siempre me he entonado con eso entonces la determinación de quien es salvo no se determina en los Shammai sino aquí aquí hay características para los salvos ver quien es salvo es cobriniza dentro de un poquito para que cada quien ponga en la balanza como está tu vida ante el eterno entonces la determinación es en la tierra no en los cielos entonces aquí lo que se revela en el juicio del gran crono blanco es la confirmación del destino de los individuos voy a volver a repetir lo que se revela es la confirmación del destino de los individuos por medio de los registros escritos por el Kim Yawa los libros la Toraja el libro de la vida el libro de memorias dice aquí que el mar la muerte y el apes es el lugar de tormento provisional va a entregar sus muertos y entonces y es un momento para avanzar al lado del fuego la declaración cuando dice aquí el mar en el verso 13 dice y el mar entrecó los muertos que había en él y la muerte del Hades entrecó los muertos que había había en ellos y fueron entrecó los muertos cada uno según sus obras entonces el mar la declaración del mar no se está refiriendo aquí a multitud de gente sino al mar como tal al mar como tal recuerden en el milenio todavía va a haber mar después el mar va a desaparecer entonces no importa cuánto se haya desintegrado un cuerpo en el mar si está comido por un tiburón voy a poner un ejemplo muy burdo o si naufragó un barro y se perdió hace miles de años no importa eso el eterno llave nuestro loquín llave juntará molécula por molécula de ese cuerpo lo unirá a su espíritu y a su alma para cruzarlo para ello nada imposible amados este poder tiene nuestro loquín llave ese bajo loquín de los ejércitos y mucho más aunque ese cuerpo tenga cinco mil años de desintegrado del mar ya aparentemente no hay ni una molécula que el eterno lo va a cruzarlo aleluya ahora el lago del fuego es un misterio hay muchas opiniones se han hecho suposiciones si es una estrella que ya existe o que si el eterno ya un suelo lo va a formar la situación es que ahí irán los impíos por siempre junto a la tiburón y al falso profeta es decir que hay muchas especulaciones si ya es una estrella que existe o si el eterno va a formar y a crear formar de la nada que tiene ese poder de más aleluya así que nosotros pensemos realmente cómo está nuestra vida ahora ante nuestro abacado santo nuestro padre nuestro abacado para los nueve hijos recuerda que estos videos llegan a gente a hermanitos o gente o gente que no sabe nada de Torah y tenemos que empezar desde cero analicemos cómo está nuestra vida realmente somos salvos realmente merecemos ver el rostro del rey realmente merecemos ser resucitados es que morimos antes o rescatados a toque de chocar realmente merecemos cómo está nuestra vida si el eterno hoy por su inmenso poder nos permitiera ver nuestra alma muchos voluntarios vuelvo a volver a repetir esto si ya se va a ocurrir nos permitiera ver nuestra alma muchos voluntarios analicemos aquí todo este bello grupo todo este bello grupo todo este bello grupo a través de un disco si el eterno le permitiera ver su alma ¿vomitaría? ¿vomitaría yo? ¿vomitaríamos? o diríamos realmente ya tengo mi vestimiento muchas personas se pueden vestir de diferentes colores es muy importante lo exterior claro que sí pero es más importante lo interior mucha persona puede vestirse y decir realmente yo soy muy caloso una mujer puede decir yo he visto muy caloso me cubro mi cabeza bien mis mangas largas mi vestido muy largo ¿cómo estás en el interior? eso es lo que importa porque el eterno no va a ver lo exterior va a ver lo interior estudie usted en esta misma página de internet y les invito a todos acá a escuchar normalmente vestimenta del alma ya tiene este vestimenta del alma las acciones justas de los santos de los kadoshim son guardados los kikot hacer los kikot de la meditatora y entonces así tenemos que garantizar la vestimenta de vino vino blanco resplandeciente para la jatumá para las bodas del cordero yo le deseo salvación le deseo bienestar y le deseo que siga usted estudiando en Torah para que usted sea más bendecido y algún día nos saludemos en la nueva yosha el eterno yana le bendiga en el nombre yosho el menshi me yo amén amén Gracias por ver el video.